Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, parte como la favorita de la cuarta edición de los premios Platino con siete nominaciones, seguida por Neruda con cinco y desde allá el ciudadano ilustre, el hombre de las mil caras, Julieta y la delgada línea amarilla con cuatro cada una. Los actores, Kate del Castillo, Miguel Ángel Silvestre, Angie Cepeda y Edward James, fueron los encargados de anunciar las candidaturas este miércoles durante un acto organizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Los nominados a los premios Latino a la mejor dirección de arte, Aili Chen por la luz incidente, Eugenio Caballero por un monstruo viene a verme, Juan Pedro de Gaspar por la reina de España, Nuno Gabriel de Mello por cartas de guerra, Sebastián Bogler, la muerte de Luis XIV. Las nominaciones, en las que están representados 13 países de Iberoamérica, fueron decididas por más de 80 expertos internacionales. Con tan solo cuatro años de vida, los premios Platino de Cine Iberoamericano se han convertido hoy en día en el mayor evento de difusión del séptimo arte en español y portugués. Nominados al premio Platino a la mejor dirección, Gastón Duprat y Mariano Conn por El Ciudadano Ilustre, Juan Antonio Bayona por Un monstruo viene a verme, Cleber Mendoza Filho por Acuarios, Pablo Larraín por Neruda, Pedro Almodóvar por Julieta. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el próximo 22 de julio en la Caja Mágica de Madrid, España. Ya tuve un latino en mis manos.